Y Santilla era el globo ah Santilla era el globo Mi honra y mi honra Deja manda, tía, obvia Mi honra El sábado ¿Vale? Vamos Enseñó En la zona de tierra. No, no, no. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Que es lo que? Sí, sé, sé. No, no, no... ¿Estás bien? ¿Cómo no tu ve? ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio vio desde su casa iba casi a ras de las casas si vamos vamos vio 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 asi como anoche vio ¿Y los polios no se fueron? Le voy a poner un emoji ahí. Un emoji con cara de triste. Vamos a presenciar el lanzamiento de un globo aerostático ya preparándose para las fiestas patrias 14, 15, 16 y 17 en el municipio de Coicuyán de las Flores. ¿Qué le va a lanzar? Eso, ahí está. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala que venga el viento dice. ¿Qué está dice? Mira, mira. Cueste, cueste. Cueste, cueste. Cueste, cueste. Cueste, cueste, cueste. ¡Vale, madre! Míralo, míralo, míralo. Nomás nos anda ilusionando que se va a caer. Míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, ahí va. Llamen a Maussangue. Me lleva el manzana I don't want to show him Maybe like this I will speak about this Don't say this What like the handed laptop Have you sent the laptop? Do�� You start the laptop pero que te parece que te quita de ides es que el viento va para acá no aquí por si no sube rápido voy a pegar con el techado ahi esta ahi va mira este se fue de este lado no mames se va a quemar no no ya la libró ya la libró ya la libró ya la libró va para allá va bien bajito verdad ahi va a agarrar fuerza era al otro hasta allá era hasta allá va el otro no me gustó no me gustó no me gustó ¡Gracias!